qué tal como andamos aquí loco les saludo a su camarada el blontas tv pues aquí andamos con un nuevo video loco primero que nada poniéndonos a tono con las noticias actuales y relevantes algunas no tan relevantes pero como quiera pues están presentes como aquella del bad money loco pinche conejo malo loco ese pinche vato está bien pinche estrocinado loco los pinche individuos están preparados para la fama loco resulta que el vato le salió a uno de sus fans y la aventó por allá loco nada más porque se estaba tomando un super selfie dime tú pinche bad money si no es por ese tipo de gente quién serías tú loco pinche vato irrelevante que el conejo malo de malo tienes la música wey que malo tienes la forma en la que cantas en fin loco pude chingadera pues aquí andamos loco y fíjate que hoy día voy a hablar de lo que fue el en mi escéptico estudiante loco lo que me llegué a encontrar ahí loco no mames pura pinche rosa bien pirata loco fíjate que cuando estás en la escuela loco no lo notas mucho pero ya cuando estás grande loco empiezas analizar todo lo que viviste loco así es que jobless hur specify que he encontrado antes de los estudiantes loco loco hace que los inicios que toman el centro deella des de buenas que en los pinches los inteligencia si los buros no Y así, ¿no? Te puedes encontrar diversas categorías, pero dentro de esas mismas categorías te puedes encontrar otro tipo de gente, loco, ya individualmente, loco. Por ejemplo, cuando estamos hablando de ya de piches características individuales de cada raza, loco, se me viene de entrada a la mente el piche desmadroso, ¿no? Es de madrosote, loco, el piche, que le vale chorizo y que nomás anda aquí, ahí ya, loco, y a la escuela nomás va a divertirse, loco, a echar desmadre, a cotorrearla, pinches reportes y que le mandan a la jefa y que fírmale y la tarea no la lleva y uno desmadre, loco, a esos vatos se le van, ¿sí? Y luego está la contraparte, el pinche ñoñote, loco, que hace todo, las tareas y macheterote y tengo que sacar ahí, pinche calificación, perdona, porque si no, hasta llora, loco. Fíjate que me acordé de una compañera de la preparatoria, loco, a mesminche morro, loco, si no sacaba un 10 perfecto, lloraba. Dime tú pa' qué chinga lo quería, no sé si le daban, no sé qué, güey. O sea, si tenía beca, tomo la beca, se le iba a nadar, pero qué onda con ese pinche, con esa, ese afán de perfeccionismo, loco, como si les fuera a servir de algo, loco, ya cuando salieron de la escuela con un pinche, a ver, ¿qué sacaste en psicología analizacional? No, pues un 10, ay, no, déjate, pago más, no, pues eso no va a pasar, loco. Y luego después, el pudiente, ¿no? El que tiene feria, el que lleva feria todos los días, loco, porque, no sé, porque su jefa, güey, tiene una pinche tienda de abarrotes y el vato la rasguña, ¿no? Hijo, y luego hace, ya lleva su feria, loco, clavadota para el lonche, aparte lo que le da la jefa sobre, y tiene para andar ahí cotorriando y comprando que pinches dulces, que el refresco, loco, que el pinche, que las tarjetas de basquetbol y puras chingaderas de esas, ¿a poco no, loco? Y luego, ese mismo cabrón es el que paga por ver, loco, ¿sí sabes cómo? El que te dice, eh, pásame la tarea, no, no, güey, ya, el típico, el que, no, ahorita no, así me, así me costó un huevo, loco, pásame, le te doy un bentón. Pues arre, pues, y el vato ya le ha dado la movida y ya bentón, empieza a repartir por tarea, ¿no? Y luego está, el que es bueno para el deporte, el que sí es acá, machín, loco, al que le pongas, fútbol, basquetbol, no, pues ese, el pinche, el mero chido, a veces hasta el más popular, loco, porque el que es bueno para el fútbol, dos, tres seguidores tiene, sobre todo la menorra, loco, sí, sí, también hay de esos, y luego ese, ese vato comúnmente lleva sus tenis jordas, sus bermudas acá, Nike, la chingada. Y luego, después, ya lo ves, güey, con este roco y pinche top, pan, se van el güey, loco, que ni juegan ni a las pinches canicas, loco, a la mame. Y luego, eh, te encuentras al vato al aperote, loco, sí, al que le andan rasguñando la pinche, la feria a las mochilas, loco, hasta a veces el pinche lonche le andan sacando, loco, la tortita, y, o que le, o que la de la pinche tándala, ya es que lo hacen al tandas ahí en el salón, y también se la roba, loco, pinche manos de seda, oh, hijos de la chingada, oh, no, ay, sí, me acuerdo dos, tres, así, sí o no, loco, a la yulú. Y luego también está el pinche feyote, loco, pinche cara de putaza malpuesto, loco, a mame, ese güey que, el vato que no agarra ni fiado, loco, ni una pinche morra pa' jalanear, loco. Esos vatos comúnmente pasan de, de, de noche, y en la secundaria, en la preparatoria, hasta la universidad, o ahí se topa una pinche feyota también, y ahí más o menos agarran, bueno, ya ni jale, loco, si me apuras un poco. Hijo de la chingada, y luego está el otro, el, el, el albañilote, loco, no, el que ya to' pinche polviadote. ¿Qué, loco? ¿Dónde andas o qué? ¿En qué la giras? No, es que le ayudo a mi jefe, loco, ahí la obra. Si le doy maletas para la pinche escuela, pues, tiene que ir saliendo de ahí a jalar, loco, y me hacen tarea, no hay nada, y, puro jale, y escuela se les va, y, si bien les va, termina la pinche primaria en la secundaria, y se, alzán, se acabó, loco, a chingarle a la pinche, a la obra teatral, y luego está el pinche galano, el guapote, el todas mías, ese pinche vato es el que siempre anda con todas. El besito dos, trae su jaña, pero, también acá, trae dos, tres, rebotada ahí en el salón, loco, comúnmente en la novia no es del salón, loco, si no se, se entera, comúnmente en la novia es de otro salón, para que no lo cachen en la movida. Ese también existe en el salón, siempre va de uno así, hasta dos, tres, pero hay uno que es el chidote, loco, y luego, eh, está el que es bueno pa'l pinche trompo, loco, tra, 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 ese muy siempre anda buscando pleito viejo y la chingada, y sobre este ser, loco, quiere planchar a Juan y a Pedro, y, cantándole tiros a todos, loco, y, y, desmadrando a dos, tres, porque, pues, que no es bueno pa'l pinche trompo, loco, o sea, ahí se, le dice agarra el vato, loco, y dos, tres, pues, le tienen, le tienen miedo, desde luego, y respeto, oh, al que vino, con esos, wey, pero esos, wey, nomás, en las soluciones, nomás, no, 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 no sacales el parche, loco, cuárdrateles, cuárdrateles, y esos, wey, como quiera, este, son valientes hasta que llega uno más valiente, loco, después, loco, está el pinche hediondote, loco, el que pinche hasta está acabado de red, loco, es que anda con esa raza, loco, pinche, y luego que salen de ahí de la escuela, loco, ya todos sudadotes van caminando, y luego a la tarde se van a jugar, los llevan a hacer alguna actividad, o ahí salen en la calle jugando, esos, wey, que se meten hasta en la pinche noche, y no se bañan, así como llegan a dormir directo, loco, y la pinche ropa hediondota, que no se la quitan del día, de la escuela, loco, el uniforme, ya oliendo a pura chingadera, loco, bañate, no seas así, hasta el pinche cuello, todo el pinche, todo negro, loco, y chorreados de aquí hasta la pinche, el sudor aquí seco, ya, wey, se les ve la sal, no, no, también está, loco, el X, el pinche vato que ni siquiera sabes que estaba en tu sanón, loco, que te dicen, no, wey, ¿te acuerdas del, 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 del Pedro? Ah, cabrón, te quedas tú acá de 6, no, pa' el Pedro, wey, el Pedro, wey, pinche vato así, chaparrillo, loco, que le gustaba hacer los zapatos acá de charol, no, wey, no me acuerdo, quién será el pinche Pedro, yo me acuerdo del, del, del tortas, y de, concharrascas, y la chinga, pero del Pedro en él, oh, pues era el pinche vato más X, loco, ese wey que ni hablaba, pinche mudo, parece un mueble, loco, parece cuenta que era nomás parte de la decoración de la escuela, loco, y por último, no puede fallar el, el, el LGBT, loco, no, que en aquel entonces, en mis tiempos no le llamaban así, loco, que le gustaba acá, pues, el, el mismo bando, loco, y ese es el que se le nota, pero hay otros que acá lo tienen bien escondidote, loco, y que ni se entera uno, y hasta cuando están, loco, no, pues, que le, que le, que tiene su vato, ah, cabrón, qué, pero, cómo, chinga, si yo lo veía bien maché, loco, pues sí, loco, pero le gustaba también acá, tener su novio y la chingada, el que sí se le nota a Leo, loco, pues siempre anda con las morras, ¿no?, y es el mejor amigo de todas, y el confidente, y como el vato puede andar aquí y allá, loco, que, este, trae información relevante, ¿no?, entonces las morras, eh, consígueme dato, y como son bien habiles esos cabrón, este, traen toda la, mucha información al pie del cañón, loco, ah, también de esos hay un puño, siempre en el salón va a haber uno, mínimo, ¿sí o no, loco?, ¡ay, lulu!